Begoña Gómez se reunió con el vicerrector de la Universidad Complutense tres días antes de declarar ante el juez. ¿Por qué se reunió Begoña Gómez con el vicerrector de la Complutense, señora Montero? Bueno, esa es una gran pregunta, pero realmente yo preguntaría algo más. Begoña Gómez ha tenido conversaciones previas a su declaración, no declaración judicial, con el que era vicerrector en ese momento, Condo Adrio, que realmente es el que controlaba la cátedra extraordinaria, que la adjudican a ella y que está citado a declarar este próximo viernes en el juzgado de instrucción número 41. Es decir, la clave la tendríamos en el vicerrector anterior. El actual está claro que es una figura importante, pero realmente Do Adrio era el vicerrector en ese momento de la Complutense y el que controlaba la cátedra extraordinaria en ese momento cuando Begoña Gómez se la adjudica. Número uno. Número dos, que luego vamos a contar más cosas. Do Adrio realmente estaba al tanto de las intenciones de Begoña Gómez de crear un máster que contuviera, es famoso software que estamos hablando, a que las empresas querrían acceder al apuntarse a este famoso máster para conseguir financiación, para poder incrementar su actividad, que era el fundamento del máster y de los software de Begoña Gómez. Yo creo que la gran clave la tenemos en el anterior vicerrector. Fíjese usted, estamos preparando el caso para el viernes, porque esta información que acaba de dar la señora Montero es brutal, claro. Porque el vicerrector era el que controlaba a Begoña Gómez. Además es que en la declaración del rector del otro día, cuando el rector habla de Do Adrio, pronuncia mal, no se le entiende, pero repita el nombre, repita el nombre. Y por lo que tú estás ahora mismo contando, pues de todas las investigaciones que estamos haciendo, nos damos cuenta de que aquí, como decía Timmermans además, yo no sé lo que va a pasar después, porque dice, van a venir a por vosotros. Pero lo que está claro es que España se ha convertido en una corrupción sistémica de relaciones personales, donde muchas de las tramas que se encuentran hoy en día abiertas tienen un nexo común denominador. La pregunta es, ¿qué o quién? Es lo que se debe hacer ahora mismo la ciudadanía. ¿Qué o quién está detrás? Porque si vas uniendo cada trama que está abierta entre los diferentes juzgados que existen, tienes un nexo común. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los partidos, las agrupaciones, las asociaciones? ¿Quedarnos en casa o salir a denunciar? Gracias.